Vive con riesgo, así es la vida, vive contento Toma el balón y juega con el alma y el corazón Tenemos la vista, la meta, nada nos puede distraer Grita más fuerte hasta que llegue sal, más no poder Oh, y es MCS League lo que dice Somos Cimarrones, una familia en la cancha Cuando rueda la pelota, claro, todos aplaudimos Los jugadores motivados al partido con confianza Mientras los aficionados de Hermosillo lo seguimos Ver a la afición, gritar por un gol La mayor motivación para cualquier jugador Defendemos nuestro nombre con mucho esfuerzo Somos Cimarrones más que un equipo perfecto Luchamos en la cancha cuando sirva el árbitro Jugada de el sueño, todo es algo mágico Se siente el amor por el fútbol Es más que una pasión que se siente el corazón Tener la sensación de conducir el balón Haciendo todo lo que ordena el entrenador Centro, regate, disparo, salar Cometiéndole empeño, patinar al blanco Fuertes, fuertes, valientes Valientes, nada, nada No te tienes No, no, no Piensa muy bien lo que haces para que al fin la copa alcances Venga, vive ese ánimo porque vamos a triunfar Todo lo puedes y tú crees que es posible Que no te frenes pues anda, ve y lo consigues Las decisiones están tomando y todos están esperando El sonazo está quemando y la gente sigue gritando El sonazo está quemando y la gente sigue gritando El sonazo está quemando y la gente sigue gritando Armado jugadas para la afición Sintiendo todo el grito de un gol Los puños al aire durante el partido Familias enteras apoyando al equipo Creando buen juego para el mundo entero Se siente el ayer si presente el empeño Único dueño de todos los sueños Conducir la bola y vencer al portero Demostrando el talento que hay en sus pies Y sentir la derrota cuando toque perderla Miradas y enfrente nunca para abajo Sigue firme el fútbol tu trabajo Somos guerreros peleamos por todas Sin importar la caída, no importa la derrota Vive tu vida tranquilo y sin temor Motívate siempre al grito de un gol Motívate siempre al grito de un gol Motívate siempre al grito de un gol Fuertes, valentes, nada Lo detiene Verdes, valentes, nada Lo detiene